Donde andará mi consentida Donde esperan aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira Y hoy le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembro claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa fiesta ya no vuelve Si llega el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor rayar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir En donde andas chiquita Y echa de pared por revir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que el mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Me matarán las negras penas Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Si agarraste el camino del mal Es muy tu vida De lo que hagas o dejes de hacer Ya no me importa Si en lugar que te hicieran feliz Te traen heridas Yo no soy quien te debe salvar De tu derrota Música Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche contigo Nos tomamos la copa como antes Después tú te vas a seguir tu camino Platicar de las cosas de ayer No tiene caso No tiene caso Recordar nuestro viejo querer Es como herirnos Yo no soy quien te debe salvar De tus fracasos De tus fracasos Ahora solo te puedo servir Como un amigo Música Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche contigo Nos tomamos la copa como antes Después tú te vas a seguir tu camino Me voy pero vuelvo mi bien Música 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 Me voy pero vuelvo mi bien Música Música Porque te estoy queriendo Música Me voy pero vuelvo mi bien Música Porque me estoy ingriendo Música Contigo contigo Música No he de olvidarte jamás Música Aunque mi vida me cueste Contigo, contigo, contigo no más No me desprecies que me haces pedazos, pedazos la vida No me desprecies que me haces más grande, más grande la herida Contigo, contigo no más No he de olvidarte jamás Aunque mi vida me cueste contigo, contigo, contigo no más No me desprecies que me haces más grande, más grande la herida No me desprecies que me haces más grande, más grande la herida Contigo, contigo, contigo no más No me desprecies que me haces pedazos, pedazos la vida No me desprecies que me haces más grande, más grande la herida Contigo, contigo no más No hay de olvidarte jamás Aunque mi vida me cueste contigo, contigo, contigo no más No me desprecies que me haces más grande, menos No me desprecies que me haces más grande, menos Acuérdese, me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti, con dolor dentro de mí Te juro un corazón, que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Me voy amor, pero recuerda que siempre te amo Música Yo sé que sufriré, mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Y siempre te de ama La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Música La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Música 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 Mingo compró unas parcelas En un ranchito olvidado Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Pero no se imaginaba Música Que alguien lo había traicionado Música Una avioneta volaba Por el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina De ver como andan las cosas En el cielo divisaron Música Las parcelas de Mendoza Música Dicen que ya era muy tarde Cuando a la siembra miraron Por eso inmediatamente A la base regresaron Y un helicóptero verde Música Música A otro día les mandaron La policía federal Al ver sola las parcelas Cerraron todos los puentes Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces Música Música El pueblo queda en tinieblas Música Música Chiles, polvo y minerales Música Se le escapaba la vida Música La confianza mata al hombre Es un refrán muy sincero Por eso Domingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No reviso No reviso las parcelas Música Cuando compro los terrenos Música Música Y ahora ¿Cómo le hago ¿Cómo le hago Olvidarte? ¿Cómo le hago Arrancarte? Nada más así de mí Música Te metiste Y en mi sangre Ya respiro De tu aliento Y amo más Yo pienso en ti Música Y ahora ¿Cómo le hago Pa' dejarte? ¿Cómo le hago Pa' borrarte De mi mente Y corazón? Música ¿Cómo le hago Pa' sacarte De mi pecho Pa' sacarte De mis venas Olvidarme Ya de ti Música Te entregaste A mis caricias De tu amor De mi las mieles Te adueñaste De mi ser Conocimos Otro mundo Del amor Lo más profundo Descubrimos Otro sol Y ahora ¿Cómo le hago Pa' dejarte? ¿Cómo le hago Pa' borrarte De mi mente Y corazón? Música ¿Cómo le hago Pa' sacarte De mi pecho Pa' sacarte De mis venas Olvidarme Ya de ti Música Y dime ¿Cómo le hago Chiquita? Música Te entregaste A mis caricias De tu amor Bebí las nieves Te adueñaste De mi ser Conocimos Otro mundo Del amor Lo más profundo Descubrimos Otro sol Música ¿Cómo le hago Pa' sacarte De mi pecho Pa' sacarte De mis venas Olvidarme Ya de ti Y ahora ¿Cómo le hago Olvidarte? Música Que sorpresa Me lleve Cuando me miro El espejo Calle Mechones De grillas Juro que no Me arrepiento Mi profesión Cocinero Así vivo Más contento Música Cuando tenía Cabellera Nunca Cargaba Dinero Ahora Me sobran Mujeres Tengo Todo lo que Quiero Porque Soy Especialista Soy El mejor Cocinero Música Nunca Me faltan Contratos Aunque Yo No sé Cantar Siempre Me están Procurando Amigos De Michoacán De Sinaloa Y Duran Saben Que soy Especial Música Yo sé Yo sé Que mi vida Es corta Y que me la estoy jugando Si no me voy a la casa Voy a seguir trabajando Los pocos días que me quedan Voy a seguir cocinando Música El dinero El dinero que yo gano Muy pronto Si tú me lo gasto Prefiero pasar mi tiempo Y cargar dos o tres gastos Pa' que me cuiden las ollas Cuando yo esté cocinando Música Señores restauranteos Si me quieren ocupar Pa' contratar mi servicio Me llaman al celular 115-35 En Guerrero, Michoacán Música 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 En una tarde de primavera Cuando hasta el alma Se encuentra en flor Yo diecisiete Tu quinceañera Tu colegial Yo soñador Y hasta que el trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Música Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Música 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 El infierno y ya no hay flor, el tiempo pasa quien lo dijera, tu ama de casa y otro vagor Y hasta que el trigal, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar Y las mariposas volaban de flor en flor y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban en derredor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Música Ya no quiero seguirte los pasos, porque sé que buscas otros brazos Que te hagan caricias que no pude dar No me digas que tu no me quieres No le digas al mundo que tienes un hombre que te hace sufrir y llorar Hoy por eso quiero ser sincero Con el hombre que va a ser tu dueño Voy a ser derecho contigo y con él Hoy te digo, mi amigo del alma Que ella fue la que perdió la calma Del amor que tuvimos ayer Música No le digas que somos amigos Yo lo sé que voy a ser testigo Yo sé lo que digo, es mala mujer Música 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 Te dejé que doblaras mi orgullo Me dejé doblegar por el tuyo Me dejé doblegar por el tuyo Y a veces me dieron ganas de llorar Pero al fin decidí yo alejarme Y de plano dejé de adorarte De estar esperando volver a empezar Música Hoy por eso quiero ser sincero Con el hombre que va a ser tu dueño Voy a ser derecho contigo y con él Música Hoy te digo, mi amigo del alma Que ella fue la que perdió la calma Del amor que tuvimos ayer No le digas que somos amigos Solo sé que voy a ser testigo Yo sé lo que digo, es mala mujer Música 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 Si tú te vas Te llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Música 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 Si tú te vas Se mira todo el valor Y yo sé que No te encontraré otra igual Si tú te vas Si tú te vas El dolor me comerá Y un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen mar Nadaré sin descansar Esperando Esperando tu llegar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome el final Y me da miedo pensar Que algún día llegará Si tú te vas Música 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 Música